Bueno señores, y aquí estamos. La verdad que uno, cuando uno anda en el vehículo y anda hurgando emisoras, oye muchas cosas, pero también oye muchos éxitos. Desde que yo enganché con ese tema, de una vez, Shazam con él, me llegó y no me he despegado del tema. Llamé a Ángel Aluna y le dije, llévame ese, ese es bueno. ¡El Poche está aquí con nosotros! Es Francisco muy diferente. El Poche, el Poche. El Poche. Sí. ¿Y desde cuándo te dice a ti el Poche? Vamos a suponerlo. Ah, te echamos aquí, de verdad me decían Pochecho. Ah, Pochecho. Yo era morenito igualito. Era morenito. Un tío muy... Él era morenito. No, pero yo estoy rubio, mi mamá. ¿Para lo que era? Claro. Entonces un tío mío me puso Pochecho. Ya. No entiendo la razón, pero me puso Pochecho. Y ya para el medio artístico, tú sabes que Pochecho suena como chistoso. Sí, 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 suena como... El Poche. El Poche, ok. Tú era Poche, tranquilito. ¿Dónde estabas tú, Poche? Porque realmente... Y tú vas a ser sincero. Claro, no es el tipo de música, no es el tipo de ambiente mío. Pero el primer tema que yo escucho tuyo es la banquera. ¿Dónde estabas tú antes de la banquera? Bueno, antes de la banquera, lamentable el caso es que tú no estabas al tanto de lo que era la música del Poche. No, no, exacto, exacto. Antes de la banquera estaba Sandunga, que dio duro aquí en el ciudad. Que se le hizo un featuring con Vaqueró. Cuando tú vienes a verlo he bailado y todo, oíste. ¡Oh, exacto! Sí, sí, sí. Cuando tú vienes a ver, yo lo he bailado y todo, y estabas perdido yo. Claro, lo que pasa es que para los gustos de los colores, quizás no te conectó tanto como la banquera, pero hemos hecho un par de vueltas aquí en Santiago. Ya, ok. Y en el Cibao. ¿Qué tiempo tienes ya en tu carrera? Bueno, mi carrera tengo alrededor, déjalo en cinco. En cinco, ahí lo cogemos en cinco. Sí, déjalo en cinco, porque tú sabes que... Está bien, pero un cinco o siete lo coge cualquiera. Está bien, se ve antiestético, que yo diga, no, tengo doce. Después van a decir, mi hijo, ¿y qué tú has hecho? No te quitan. No, pero, bueno, oye, si vemos la carrera de muchos artistas, fue mucho tiempo bajo el desconocimiento público, porque tiene su gente. Sí, mayormente tú sabes que el artista cuando sale que conecta, la gente dice, wow, pero este muchacho tiene... Es nuevo. Mira, es nuevo, y rompió, qué suerte tuvo. Ay, mi hijo. Cuánto tarima en barrio, en fechado. De gratis. Ey, óyeme, hay que darse a conocer. Claro, claro. Tu música, ya escuchando otros temas tuyos, vemos que tu música, muy popular, muy del pueblo, muy de ese mercado, limpia. Sí, sí. Tiene su cosita, su favorcito. No, claro. Por ejemplo, tú sabes que uno tiene su tigreaje, pero uno lo disfraza. Uno pone palabras en los temas que tal vez tú lo entiendes. Ya, exacto. Pero el niño tuyo pequeño no sabe de él. No puede ver. Exacto, que cuando saque cédula que va a decir, oye, ¿qué era lo que decía el tigre? Sí. Y tú lo haces, o sea, siempre tu galera ha sido pensando en eso. Sí. O sea, pensando que a los que tienen ya la edad para entenderlo, lo entiendan, la vive esa, y que los otros pasen desapercibidos. Exacto, que pasen desapercibidos, porque yo siento vergüenza ajena cuando yo prendo el televisor, que pasan algún tema con algunas palabras raras, entonces está la vieja mía ahí. Sí. Y yo digo, ay, Dios mío, oye lo que escuchó esta dueña. A ti te da vergüenza. El que lo está cantando ni cuenta se dio de eso. Dios mío, yo digo, ¿y qué es lo que están haciendo estos tigres? Hablemos de las fusiones de la música. La música cambia rápido. Sí. La música cambia rápido. Y más, la música urbana es muy cambiante. Sí. La música urbana es algo que, por ejemplo, se pegó un tema ahora, pero ya ahorita viene otro y se reemplazan rápido. Tú sabes. Que si tú grabas un tema hoy y no lo tienes en tres semanas, está perdido el tema. Ya, tú sabes. Ya. Entonces, la música urbana es muy cambiante. Yo siempre por eso he apostado a mi estilo, porque si tú te pones a ver, es como yo le digo a mi manager, está tranquilo, tal vez muchas personas no te quieren apoyar, pero es que ellos no van a apostar a algo nuevo. Ya, ok. Algo tan diferente. Ya ellos van a ir por lo más fácil, que los tigres del trap, el reggaetón, el que sé yo cuánto. Ya. Entonces, no obligados que te apoyen. Déjalo, que ellos van a entender. Ellos caen algún día. Ellos caen algún día. Ahora, eso para un artista, tener esa paciencia no es tan fácil. No. No es tan fácil, porque tú tienes tanto X tiempo trabajando, sabes el tipo de música que haces, sabes la calidad de tu música, pero todo tiene como un tiempo, todo tiene como una puerta que se abre. Exacto, exacto. Eso es con paciencia, y si tú te pones a ver, hay mucha gente que se derrumba, porque el medio artístico, tanto el medio artístico como la vida, no es fácil. Ya. Tú sabes que independientemente de cualquier proyecto, hay gente que no va a apostar a ti, hay gente que va a apostar a ti. Y hay que entenderlo, hay que entenderlo. Hay que entenderlo, porque cada cabeza es un mundo, entonces. Señores, pero tú veas, el artista lo está entendiendo, a veces lo que lo maneja quiere poder hacerlo. No, ahí, ese manejo es el mío. Sí. Edwin el Rubio, de la calle 96.3, te quiero. Ya. Ese tigre. No, 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 porque oye lo que pasa, en el caso, tú, tú, aparte de música, ¿qué otra cosa has hecho? ¿Has hecho algo más en los medios? Porque tú tienes, tú tienes buen swing para animador musical. Ah, pero gracias. Ya usted sabe, Rubio, Rubio, si este tema no se pega, venga a trabajar con Francisco. Algún segmento hacemos. Claro. La verdad es que el tema de la banquera, ¿cómo surgió ese tema? Ese tema surgió, tú sabes, oye, aquí entre nosotros, a los hombres me gustan las mujeres malas. ¿Malas? Claro. Sí, que salen más buenas. Sí. Entonces, tú sabes que la banquera tiene un estereotipo, la banquera tiene un estereotipo que, oye, esa trabaja en una banca. Ay, mi madre. Y tú sabes que yo comentaba porque, de verdad, bueno, tú respondiste a un story que yo subí porque me vacilé el tema, me gustó el tema, y yo entiendo que el apoyo a lo nuevo, a lo bueno, a lo desconocido pudiera ser, es necesario. En el programa de radio hemos hablado del tema, en el programa que hacemos en Premium, y la banquera, yo digo que la banquera, tanto como el colmadero, son dos personajes de los barrios. Oh, oh. O de los sectores. Claro. Que, óyeme, conocen a todo el mundo. Tú sabes que eso es algo muy importante. Por ejemplo, el otro día yo estaba hablando. Estamos teorizando de la banquera aquí nosotros. Sí, óyeme. Oigan, el país está paralizado porque el poche y Francisco Vázquez están hablando del personaje, la banquera. Claro que sí. Entonces, óyeme, el otro día, no recuerdo con quién era que estaba tratando un tema muy importante sobre la música de aquí, principalmente la música urbana, que muchos de los artículos urbanos dicen, óyeme, eso para internacionalizar la música, eso está difícil. Ya, ya. Porque, oye, un que lo que, y un qué sé yo cuánto, no van a penetrar. Y un pango salami. Sí, lo que yo le explico es, bacán. A ver, a ver. Por Dios, ¿cómo usted vaya a Nueva York a exportar McDonald's desde República Dominicana? Ya, ok. No, bacano. A usted, el que lo que, no diga mala palabra nada más, y lleve la cultura de aquí a otro punto del mundo. ¿Tú entiendes que la banquera va a ser el tema que va a colar un poco más al poche? Óyeme, yo estoy asustado con ese tema. Sí. Yo estoy asustado. No, óyeme, no te había dicho aquí en vivo, mil gracias, de verdad, porque una figura como este caballero que está aquí, que subiera un video sin el poche decirle nada, yo me sorprendí, yo digo, wow, mi hermano, mil gracias. Me reforzó la del poche, yo digo, no, tranquilo, hermano. Óyeme, no, mil gracias, de verdad. Esto es sano. No, y bacanería, bacanería. Tú sabes que hay artista, un consejo para los artistas de aquí de Santiago. Ahí va, consejo del poche para los artistas. ¿Dónde estoy? Del país, aquí en Teleuniverso. Óyeme. En Teleuniverso. Espérate para bajar con su nombre. Cuidado, espera ahí. Oye, ¿cuál es la mía? Ok, la tuya es esta, mía, esta es la tuya. Ok, vamos allá. Adelante. Devuélvela, ahorita. Oye, los artistas, por favor, cójanlo suave. Ya. Aquí hay muchos artistas que suenan dos días en la emisora. Ah. Y ya se crecen. Digo que Francisco le mandó un video, ¿qué importa esa vaina? Ya. Me mandó un video porque yo soy la figura, me mandó un video, no, bacano. Usted tiene que entender que tiene que cogerlo suave. Yo soy un artista en bacanería. Sí. Que trabajo con Sony Music. Y yo soy un tipo bacano. Ya. Que da amor a quien me da amor. Ok, exacto. Sí. Entonces, tu artista de aquí se sube. A veces, suenan dos días en la emisora y lo contratas para una que al mes y ya piensas que son mejores que a todo el mundo. Una que mea a las 10 de la mañana. Mira, salúdame al doble voz tuyo. Oh, a Ronald. Sí. Luego ahí, la figura. El doble voz, doble voz. Sí. Que vi en uno de los temas que hiciste ahí, vi que hace también. Sí. Falsete, ¿cómo es? Ay, sí, la segunda, la segunda. Sí, hace, no, a veces la primera. Sí, no, no. En el caso tuyo no, pero tú te das cuenta que a veces la segunda es la primera. Claro, un cantantazo de tigre. Sí. ¿Tú sabes que tú tienes que buscar una gente que resuelva ahí atrás? Poche, hazme la banquera. Oh, pero claro que sí. Tú sabes que más que un colmadero, banquera hay más que colmados aquí. Sí. Porque la banquera, tú te vas a poner para la línea noroeste. Y en el medio de esa carretera sin nada, tú ves esa cajita ahí, un cajoncito y está la banquera ahí adentro. La banquera, claro. ¿No hay banqueros, Poche? No sé, seguramente. ¿Vos no has visto mujeres adentro de esa cajon? Puede de que haya un banquerito por ahí. Bueno, pero no hay tema para los banqueritos, lo que hay es tema para la banquera. Señores, el Poche con nosotros aquí en Francisco, muy diferente.